Adán es muy competente, está formado. Yo tengo la tranquilidad que los que pueden sustituirme, porque los que están más visibles de los que más se habla son gentes con mucha experiencia en la política y en la administración pública. Eso me da tranquilidad, mucha tranquilidad, porque voy a entregar la estafeta a gente experimentada. Entonces, Adán, ustedes lo conocen, ha sido legislador, ha estado de gobernador, ahora secretario de Gobernación. Pero lo mismo Marcelo Ebrard, legislador, jefe de gobierno de la ciudad, secretario de Relaciones Exteriores. Y lo mismo Claudia Sheinbaum, jefa delegacional, jefa de gobierno en la Ciudad de México. Todos con experiencia. No va a haber tapados, no hay tapados.